Esta chica se empezó a grabar en febrero del 2020 ¡Oh! Y mírenla en noviembre de 2020 ¡Amiga! Esa es una transformación ¡Oh, por Dios! ¡Qué cambio! ¡Hola! Así que hoy feliz año 2021, amorcitos Este año nuevo de verdad espero que os traigan muchas cosas buenas a todos Y sí que una cosa que muchos siempre hacen en el año nuevo es proponerse nuevas metas Y hacer cambios Y muchas veces son cambios en su alimentación, en su cuerpo Para sentirse mejor, para estar bien consigo mismo Y por eso quise hacer un video mostrándoles algunas transformaciones extremas De personas que de verdad hicieron cambios increíbles Pero antes de comenzar el video de verdad quería decirles Que esto no es para de ninguna manera decirles como que un tipo de cuerpo está bien O otro tipo de cuerpo está mejor Para nada, todo trata de sentirte bien contigo mismo Y si tú quieres hacer un cambio pues para motivarte a que te lo hagas Y tú puedes hacer lo que tú quieras Para sentirte tú mejor contigo Y eso es lo que hicieron estas personas Pero por favor jamás piensen que les estoy intentando decir como que un cuerpo es mejor que otro Porque para nada lo importante es que tú estés bien Que tú te sientas bien, que salgas a la calle y estés contento Que te sientas como en tu propia piel Y no hay ningún cuerpo que sea perfecto No hay ningún cuerpo que sea el indicado para sentirse bien Simplemente como tú te sientas bien y te veas bien ante tus ojos es lo importante Pero quería compartir este video con ustedes porque de verdad me impactaron muchísimo todas estas transformaciones Y a mí por lo menos me llenan de motivación para hacer los cambios que yo quiero hacer Que son como míos personales Y no tienen que ser cosas grandes, no tienen que ser ni siquiera cosas físicas Pueden ser cosas más emocionales Pueden ser cosas que tienen que ver con diferentes tipos de ambientes Pero sí, les quería comentar esto Si les gustó este video no olviden darle deditos arriba Y también suscribirse al canal, hacer clic debajito Y sí, por ahora vamos a comenzar Esa transformación de este chico, esto fue en julio de 2019 ¡Wow! ¡Qué buen salto! Pesaba 320 libras y decidió hacer un cambio en su estilo de vida Hace ejercicio, mami Empezó a hacer ejercicio 7 días a la semana ¡Wow! Eso es dedicación, se los digo, 7 días a la semana Ya el rostro se le comienza a ver transformado ¡No! ¡Sí! ¡Miren esa pesa! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ya es otro! ¡Wow! ¡Wow! Demasiado esfuerzo Todo es con esfuerzo y dedicación Y él dice que todo es posible ¡Amigos! ¡Sí! Me haces creer que todo se puede ¡Dios! Y fue yo aquí comiendo flips, viendo televisión ¡Me siento humillada! Esta chica bajó 100 libras Y mírenla a ella aquí en sus gimnasios Y en sus ejercicios ¡Oh, Dios! Esto me motiva muchísimo Porque yo nunca sé cómo hacer las cosas en el gimnasio ¡Vamos, amiga! ¡Que tú puedes! Ahí ya se empieza a ver un cambio Y me encanta que se empiece a ver el cambio también con el tipo de ropa que yo utilizo Se ve así como más... Así como que utiliza más outfits como la moda ¡Wow! ¡Wow! Mírenla, miren la cara Se ve así como... ¡Ah! 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 La confianza en sí misma se ve que aumenta muchísimo ¡Wow! ¡Qué transformación! Y miren la transformación en el rostro El antes y el después Siento que fue un poquito injusto Porque creo que el antes también fue como una foto no favorecedora Y ya estaba así como... A todos nos ha pasado que hemos tenido fotos así no favorecedoras Este soy yo en marzo del 2020 Pesaba 110 kilos Que la verdad no me parece No sé, yo no lo veo mal Pero... Si se siente mal Está bien Hay que hacer un cambio si tú se sientes mal Decidí hacer un cambio en mi vida ¡Oh! ¡Dios! Miren como corré demasiado rápido Puse todo mi esfuerzo posible ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! No me rendí Ni pensé en hacerlo No, sí El que está haciendo ahí el ejercicio Mire, ya se le ve el rostro súper cambiado Hasta que le veré mi primer objetivo Ajá, ¿Cuál era el primer objetivo? Llegué a pesar 72 kilos ¡No, sí! Pesa que sí lo que peso yo ¡Amigo! Pero solo es el principio del cambio ¿Y cuánto va a pesar? ¿Cuánto tiene que pesar uno? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios! Este chico decidió ponerse atlético Él no podía encestar la pelota ¡No! Pero le digo ¿Saben qué? Yo puedo Voy a hacer ejercicio Yo voy a ser bien atlético Ahora sí Haciendo la pesa Y voy a mejorar mi juego ¡Uh! Me encanta esa transformación El basquetbolista transformado pues Siento que también como que creció No sé La pubertad creo que también le pegó Y su sueño se hizo realidad Se hizo uno de los mejores jugadores de su escuela ¡No, sí! Ahora el popular El saquefro Esta chica también tuvo una transformación La verdad no siento que se viera para nada mal Y eso me pasa con todas las personas en el antes Siento que se ven igual increíbles Ella es hermosísima Mirenle su rostro ¡Qué bella! Pero si ella quería hacer un cambio pues ¡Oh! Mírenla aquí ¡Wow! No, sí La pompa La cuerpa Pues Esa cinturita ¡No! Y ya ¡Abdominales! ¿Es en serio? Yo también quiero abdominales ¡Amiga! Ok, pero esto es como injusto Porque siento que ella fue bendecida Es como que ella siempre tuvo así las piernas Y la pompa Y una cinturita muy pequeña Y ahora tiene hasta sus abdominales igualito Tiene como Saben Esas poderosas razones por allá atrás ¡Oh Dios! Esa es una transformación con el acné Esta chica tenía mucho acné en el rostro ¡Miren! Ella va mejorando ¡Wow! Qué bueno que hay tratamientos para eso Y pudo mejorar bastante Este es el chico con malos hábitos Me da demasiada risa que tachó alguien de la foto Es como Me he transformado Y también he sacado a esa gente de mi vida ¡Adiós! Dice que él tenía 19 años Y estaba dejando que la vida se le fuera Pero decidió hacer un cambio para mejorar Aquí está él haciendo sus pesas Y dijo ¡Ajá! Veo cambio Veo progreso Voy a seguir ¡Oh! ¡Miren cómo mejoró haciendo eso! Yo no puedo hacer eso ni Bueno, pues que mi vida dependa en esa situación Me quedo ahí Es como que si bajo ya no subo ¡Wow! Un año después transformado ¡Señor! Y él va a seguir La transformación continúa Primer foto del 2020 Ok, se ve hermosa Foto más reciente Parece otra persona La ropa Miren cómo le cambia el estilo Eso es lo que más me impacta Le cambia la forma en que se viste La forma en que se expresa Me encanta eso Me encanta que se empiece a sentir como Más cómoda con ella misma Eso me alegra muchísimo Esta es la espalda de este chico Antes de hacer pesas ¡Oh! Y miren la espalda ahora ¡Wow! No sabía que la espalda podía crecer así ¡Oh por Dios! Estoy en shock Esa chica se hizo una cirugía en la barbilla ¡Oh! Y miren la transformada ¿Ven? La cirugía no siempre es mala Esa chica se ha dicho que toda su vida Ha sido así como Ya saben Un poquito Pues como más así Que la entiendo yo también Y siempre fue activa Y siempre hizo dieta Y hacía lo mejor para sentirse como Confianza en sí misma Y cómoda en su propia piel No importaba su peso Ella siempre trabajó muy duro Pero eventualmente decidió Hacerse una cirugía en el estómago Y estas son las porciones de comida Que ella podía tener Porque cuando te haces la cirugía en el estómago Es como que tu estómago queda muy muy pequeñito Así que no puedes comer casi nada Y ella siguió haciendo básicamente lo mismo que hacía antes Ahí empezó a bajar Y empezó a enamorarse de hacer ejercicio con pesas Se mantuvo consistente Y se sintió más feliz que nunca antes ¡Ay! ¡Qué hermosa! Y por fin sintió que empezó a vivir su vida ¡Me encanta! ¿Ven? Por eso les digo Las cirugías no siempre son malas Esta es una cirugía que literalmente Le transformó la vida a ella para bien ¡Qué hermoso! Esta persona en abril 2019 Y después dijo ¿Saben qué? Ya va a ser un cambio ¡Oh! Ahí se estaba pesando ¡Oh no! ¡Ay! Yo ya tengo miedo al peso Se los juro Pero dijo ¿Saben qué? ¡Oh wow! Un año después Se ve muy distinto ¡Wow! ¡Mami! Mírenme, mírenme ¡Ta, ta, ta! Transformación ¡Oh! Esta chica se hizo cirugía plástica ¡Ah no! Sí, la que se fue para Turquía Hace esa cirugía plástica ¡Oh por Dios! Ah, pero también le hicieron la cara Para ella a Turquía Te arreglaron completa Pues bien La verdad Amorcitos Yo no tengo nada En contra de la cirugía plástica A mí me parece que a veces La gente es así como ¡Ay! Es que esto está operada ¡Ay! Es que esto está mal Y yo no veo por qué Yo siento que si eso es algo Que ayuda a las personas A sentirse mejor A estar más cómodos en su piel No tiene absolutamente nada de malo Por supuesto Como todos los extremos Y los excesos está mal De hecho yo hice un video sobre esto Donde les mostré Las cirugías plásticas más extremas Que les voy a dejar el link Para que vayan a ver ese videito Ya era gente que era como Ok, se está haciendo tantas cirugías plásticas Y de todas maneras No se están sintiendo conformes consigo mismos Así que claramente El problema no es algo físico El problema es algo como Más profundo Y que tienen que solucionar Antes de seguir Haciendo su cirugía plástica Y ya Pero si así como ¡Ay! Esto me molesta Y se puede solucionar Y te lo arreglan Y te sientes increíble Me parece bien Me siento como ¡Sí! Amiga ¡Triunfa! Si quieres chugar nadie Que te pague eso Voy a triunfar Esta chica Tuvo una transformación En un año Y miren esta transformación ¡Guau! Te ves increíble ¡Qué paciencia hacer ese video! Así como Ok, dentro de un año Voy a pasar por esta puerta otra vez Este hombre A los 45 años Dijo ¿Saben qué? Llamó a hacer una cirugía ¿Y quién se opera? Porque se veía bien ¡Ay! Se levantó la cara Y se hizo la nariz ¡Oh! ¡Guau! La verdad sí Ok Pero siento que se veía bien antes Pero si se siente mejor ahora Pues bien por él Y antes y después ¡Guau! Me encanta Me encanta Esta transformación Porque tú tienes que ser fiel A quien tú eres A ti mismo Mi transformación De 50 kilos 385 kilos Ah, esta persona subió de peso Él dijo Miren, yo quiero agarrar músculo mami Y aquí hace pesa Pesa pareja Pesa con pesa Y más pesa ¡Oh Dios! Sí, miren Ya le están saliendo esos músculos ¡Qué transformación! Eso debe tomar muchísimo esfuerzo No, si lo abdominales Pues es otra persona Pero ven como hay personas Que pesan un número Hay otras personas Que pesan otro número Y unos se sienten cómodos Con este número Y las otras personas Se sienten cómodos Con este otro número Pero el número Pero el número de verdad No importa El número No es lo que define A veces si no estamos demasiado pendientes De eso Como que Ay, ¿cuánto? Y qué pesa Y es como No hay número perfecto Para pesar Hace 6 meses Versus ahora ¡Guau! Se ve muy distinta Ay, esa transformación La que la pubertad Le da un golpe Pues Amiga Pero la pubertad La pubertad No te dio un golpe La pubertad Te dio Pa, 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 pa Por todo lado Una paliza completa Y él también Se quería transformar Yo no lo veo mal Pero si él se ve mal Pues Ay, el gimnasio Hace ejercicio ¡Oh Dios! Pero ahora le salieron Demasiados músculos Está bien Portachung Estaba obesa Y no saludable Aquí ha sido Los bailes de TikTok Amiga Yo también fracaso Haciendo los bailes de TikTok Tranquila Ajá Y aquí hace ejercicio Y el salto sobre esa caja Esos saltos son muy difíciles Los brazos Oh, quedó increíble Amiga Si veo esa transformación ¡Oh Dios! Esta mujer creo que tuvo La transformación más extrema De todas ¡Guau! Amiga, eres otra Este chico decidió hacer Un cambio en su estilo de vida No sé Hasta los dientes Se lo va a transformar ¡Mami! ¡Oh Dios! Eso fue extremo Y es otra actitud También Eso es lo que siempre Me impacta Es como que Personalidad Adiós O la personalidad Nueva Que no sé Amos Yo siento que eso puede ser Un arma de doble filo Porque me parece súper bien Que seas una persona Con más confianza en ti mismo Más segura de ti mismo Pero eso significa Que tienes que cambiar Por completo tu personalidad Pero al mismo tiempo Lo entiendas Así como que Mírenme Soy triunfador Tómate un video De ti misma En diez meses ¡Guau! Transformadísima Hermosa Amiga 498 libras En el 2018 Y ella dice Ahora 230 libras En el 2019 Y no he terminado Y mírenla Está así como ¡Qué bien me siento! ¡Me encanta! Enero 2019 Decidí ponerme saludable Un día a la vez Y ya se puso a hacer ejercicio Miren Ella sola en su casa Con una cuerda Con una pesita Salió a correr Esto es emotiva Porque uno necesita Así como un gimnasio O profesionales Sino motivación Habían días Que se sentía así Adolorida Hice un maratón Ya se le ven los músculos En verdad ¡Ajá! La bailarina ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Me encanta! Ven como se ve Que está disfrutando su vida Y bajó de talla 18 A talla 6 ¡Qué bien por ella! Te ves muy feliz Mayo Junio Julio ¡Dios! ¡Miren! Ah, no, sí Ya la ropa es así como Que ya me voy a poner los chorcitos Mami No, sí Yo siento que yo tuve La transformación contraria En especial en esos meses Así como Solo dame comida Estoy endepreciada Aquí encerrada Pero sí Aparecitos Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos en el próximo video ¡Besos! ¡Chau!